¿Qué es lo que no se queda claro? Pues nada. Las azules es el pan, ¿no? Todo. El rojo es el PRI, ¿no? Este sería el PRD, pero pues no hay medias bolitas ni quinto de bolita. Y Movimiento Ciudadano, así. Y pues Morena, pues viene siendo así, ¿no? Ajá, pues ahí está. Y ahora faltan. Los fabricantes de estos abogos tienen pudor y no pusieron al verde. Y el PT, entonces si estuvieran y los suman, pues ahí está. Ya entendí. O sea, la cosa es que logramos parar a Morena y le quitamos la mayoría. Que no, Pepe, cuenta, esto es mayoría. Pero yo vi Televisa hace ocho días, en la noche de la elección, y dijeron que le habían quitado la mayoría calificada a Morena. Pero si nunca la tuvo. Y al otro día todos los periódicos decidieron el mismo. ¿Cómo le van a quitar algo que no tiene? ¿Por qué no llamas a este reportero que era tu cuate? Que te explique bien. ¿Quién? Este Arturo Cannon, ¿te acuerdas? Que dirigía a Macios Ares, y se llama su suplemento. Ay, sí. Ah, no creo que se me acuerda, ¿cómo no? Pues ya, no le quiero. ¿Le habló? Sí, sí, sí. Ay, no, mira. Te leyó el pensamiento. Ay, no puedo abrir la puerta. Maestro. Arturo, ¿cómo estás? Maestro Pepito, ¿cómo estás? Bienvenido al Averno. Arturo, qué gusto verte. ¿Qué tal? ¿Qué sonido? ¿Cómo están? Adelante, por favor. Ya sacaron todas las cuentas, ¿no está claro? No, creo que no está claro. Arturo Cano, periodista de larga trayectoria, de la jornada de hace muchos años. ¿Estuviste en Reforma hace muchos años? Sí, fui de los fundadores de Reforma, pero ya eso es la prehistoria. Ya no es este Reforma. No, bueno, nada que ver, ¿no? Nada que ver con aquel. ¿Cuántos años ya llevas en la jornada? Pues desde... desde... poco antes que muriera Fidel Velázquez, sacarle la cuenta. ¡Santa cachosa! No, hombre. Oye, pues te queremos invitar, porque efectivamente, desde la misma noche de la elección, hace ocho días, el pasado domingo, se quiso meter la narrativa de que la oposición dirigida por Claudio X. González había ganado, que habían logrado quitarle la mayoría calificada a la 4T. Habían logrado la proeza de quitarle a la 4T lo que no tenía. Vaya proeza. El lunes el Reforma decía, ¿Paran a la 4T o algo así, no? Sí, yo creo que no habían cerrado las urnas cuando comenzó esta batalla, esta prolongación de la batalla electoral, que era la de la percepción, ¿no? ¿Quién ganó? ¿Cómo ganó? ¿Y qué prefigura eso hacia 2024? Fue una batalla en la que soltaron todo, ¿no? Igual que hicieron durante las campañas electorales. Primero, tratando de minimizar las derrotas en toda la línea que tuvieron en las gubernaturas. Y segundo, tratando de instalar esta idea de que había sido un gran logro parar a la mayoría de Morena en el Congreso. Morena nunca tuvo esa mayoría calificada. Tuvo mayoría simple. ¿Y la sigue teniendo? La sigue teniendo, aunque habrá que ver cómo queda el reparto final, porque hay un órgano de gobierno en la Cámara de Diputados que depende de esa mayoría simple si la tiene un solo partido. Es decir, la Junta de Gobierno, ¿no? O la Junta de Coordinación Política, que le llaman en la Cámara de Diputados. Ahí sí hay un riesgo para Morena. Digamos, con esa mayoría simple puede pasar cualquier reforma legal que quiera, el presupuesto, la cuenta pública. Y, por supuesto, para reformas constitucionales sería precisa lo que llaman en la mayoría calificada, que esa no la tenía Morena y podría conseguirla, ha dicho el presidente, con sus aliados. Los que pasaron la aduana fueron el Verde y el PT. Hubo otras tres fuerzas políticas que no consiguieron el registro, que no llegaron y que hubiesen sido potenciales aliadas. Aunque yo ya no estoy muy seguro de eso, porque durante la campaña Redes Sociales Progresistas, el partido del yerno de la maestra, Elvester Gordillo, comenzó como aliado de la 4T y a medio camino se... Ahora sí que, como dice el dicho, se desapartó y comenzó con una narrativa de que ellos querían sanar a México. Pero bueno, la estrategia del sana, sana, culita, rana, pues no les funcionó, al parecer. Oye, pero Morena, con solo sus legisladores, ¿tiene la mayoría simple? No. No. No, no la tiene tampoco. Bueno, Morena con los aliados, con Verde y con PT. Necesita una partecita, por lo menos, de los aliados. Habrá que ver cómo queda el reparto, porque todavía en la mesa... Puede pasar lo que hace tres años que varios del PT se pasaran a la... Ah, bueno, esa es la otra posibilidad, que haya un mercadeo de diputados... O simplemente negociaciones. O un jaloneo de... O simplemente negociaciones. Algo que es preciso decir. Jaloneo de diputados o mercadeo que ejercen todas las fuerzas políticas, no solamente Morena, ¿no? En todos momentos ha ejercido eso. En el caso del bloque de la 4T, las críticas a este tipo de alianzas hechas por Mario Delgado, que creo que ahora es el dirigente del partido, como líder de los diputados, pues acarrean muchas críticas, sobre todo cuando se jaló a personajes tan cuestionados como Héctor Serrano, el verdadero gobernante en la Ciudad de México en la etapa de Mancera, o como un señor que ya es diputado por Puebla al que apodan el tomate. Ah, Toledo. Híjole. Mauricio Toledo. Mauricio Toledo. Oye, pero a ver, a lo sorprendente aquí es que la campaña de desinformación y de fake news continuó después del día de la elección, de veras queriendo construir una narrativa de victoria para la oposición y de derrota. Sí hubo derrotas para Morena, sobre todo en la Ciudad de México, pero vamos, ¿cuál es el panorama general ya quitando la campaña esta de los encabezados de reforma? ¿Cuál es la realidad después de las elecciones? Pues la realidad es que el PRI perdió 8 de 8, el pan 2 de 4 y que Morena tuvo un avance desde el punto de vista territorial muy importante, 11 de 15 gubernaturas, que logró mantener la mayoría en la cama de diputados con todos esos asegúnes porque pierde 30 y algo. Habrá que ver los ajustes en los cómputos distritales y luego las fórmulas de los pluritominales. El presidente ya les mandó una manzana envenenada a los PRIistas, ¿no? A ver quién... Pues yo creo que ahí adentro deben estar las cosas, adentro del PRI deben estar las cosas muy calientes, ¿no? Me contaban hace un rato unas fuentes del PRI que ya se está calentando mucho adentro el movimiento para pedir la cabeza de Alito, del exgobernador de Campeche, porque pues no ganó ni en su propio estado y que ya se están apuntando los Moreira, este... Otra vez. No, pero... Pues son los grandes ganadores del PRI fuerte. Es más, esta vez reafirmaron su control electoral en Coahuila y este... a pesar de todos los esfuerzos de Morena. Lo curioso en el caso de Coahuila fue que el PAN se fue a tercer lugar. ¿Tercer lugar? Sí. Sí, sí. Morena prácticamente no existía en esa entidad y ahora es segundo lugar electoral, como ocurrió en otras partes de la República. La... Yo creo que para ir a esta guerra de las percepciones o volver a ella, diría que todos tienen algo de razón. O sea, en realidad, creo que los opositores ganaron más de lo que pensaban este... y creo que cuando con números en la mano el presidente en la mañanera dice este... pues yo estoy muy feliz porque tenemos la mayoría y porque tuvimos un avance territorial importante y luego ve uno el mapa del avance de territorios que se pintan de vino tinto, pues hay esa... tiene razón la 4T al cacarear ese trinfo. Tiene razón la oposición no en esa trampa de la mayoría calificada si en la derrota muy significativa de la 4T en el Valle de México. En el Valle de México, diría yo, no nada más en la Ciudad de México porque arrebata, recupera el PRI, municipios de Toluca y alrededores, arrebata tanto al PAN como a Morena que lo tenía, el llamado Corredor Azula, es decir, Naucalpan y estos municipios de este lado, y en el caso de la Ciudad de México, pues le arrebata un buen número de alcaldías. Creo que... Es empate, pero es un empate con sabor a derrota. Es un empate con sabor a derrota sobre todo por el peso simbólico de la Ciudad de México. Sí, claro. Sí, exacto. O sea, esta ciudad es digamos el buque insigna de la izquierda, el lugar de los derechos, el lugar de las libertades y no solo eso, es la cuna del obradorismo como movimiento nacional. Porque antes del desafuero, digamos, que es el punto que marca el hito, que marca el surgimiento del obradorismo como movimiento nacional, el obradorismo era un movimiento político regional, digamos, con los sexos por la democracia, esta resistencia que Andrés Manuel había hecho desde Tabasco, luego su liderazgo como dirigente del partido, del PRD, pero aquí es donde nace el obradorismo, entonces es una derrota, pues yo creo que sí, a lo mejor territorialmente no tiene tanto peso a lo largo de los números, pero desde el punto de vista simbólico yo creo que es muy dura. Sí, no, es que la fortaleza que tenía la izquierda aquí es tremenda y entonces por eso decepciona el resultado que obtuvimos con esta votación. Vamos a ir a... ¿A dónde vamos a ir, José Luis? Vamos a ir a un corte. Universos paralelos. Universos paralelos con el Fisgón y regresamos para seguir platicando con Arturo Cano. Sí, y porque hay que ver qué pasó en la Ciudad de México, en el Valle de México. Analizarlo un poco más. Falta una explicación ahí. Ahorita regresamos. En México, los mismos resultados se mueven en universos paralelos. Universos paralelos. En nuestro país, hasta los números que todos comparten se mueven en universos paralelos. El 6 de junio del 2021 hubo elecciones y resulta que los mismos resultados resultan totalmente distintos según las simpatías políticas de quien los interpreta. De este modo, los simpatizantes de la coalición Va por México que reúne al PRI, al PAN, al PRD, a poderes fácticos, organismos empresariales, organismos autónomos y demás, afirman que obtuvieron una victoria contundente, pues, a pesar de que perdieron 11 gobernaturas de las 15 que estaban en juego y de que no lograron la mayoría que buscaban en el Congreso para controlar el presupuesto, están felices de que su contrincante no obtuvo mayoría absoluta. En otro universo, el debate sobre la mayoría absoluta pertenece a un universo tan distante que solo se puede encontrar en las galaxias de las fake news. Pues, en este universo, la coalición Juntos Haremos Historia nunca tuvo mayoría calificada en el Congreso, sino mayoría simple, es decir, el 50% más uno. Y en esta elección, la retuvo. ¿Será posible que festejar que sus rivales no hayan conseguido la mayoría absoluta que nunca tuvieron sea solo una estrategia publicitaria para generar ante su electorado la percepción de que no sufrieron una derrota severa? ¿O en qué universo puede alguien decir que perder 11 gobernaturas es una victoria? Curiosamente, los que viven en el universo de la coalición Juntos Haremos Historia con los mismos resultados, también afirman que obtuvieron una victoria contundente. Y en efecto, no les fue tan mal como a los de Vapor México, ya que ganaron territorio y gobernaturas. Sin embargo, en la Ciudad de México, el bastión histórico de la izquierda mexicana perdieron cuatro de las importantes alcaldías que gobernaban, casi todas a manos de la derecha. ¿Será posible que la izquierda mexicana no vea en esto una señal preocupante? ¿No es verdad que en las elecciones intermedias los partidos en el poder siempre obtienen menos votos que en las presidenciales? ¿No será que han tomado decisiones que han provocado el enojo de sectores medios que antes la apoyaban? ¿Será que el ejercicio del gobierno ya desgastó a esta opción política en la ciudad? ¿O es que los alcaldes salientes hicieron una mala gestión y no se dieron cuenta? ¿Será que ya se alejaron de sus electores? ¿No será que la derecha conservadora se está reorganizando? ¿O es que los pleitos internos de un partido no ayudan nunca a ganar elecciones? ¿No sería conveniente que revisen su actuación y escuchen a los votantes? Volvemos a Chamuco TV estamos con el periodista Arturo Cano que bueno que viniste maestrísimo Cano porque yo creo que todos necesitamos explicaciones y gente como tú sabe pintar el panorama más o menos clarito para que veamos qué está pasando porque hay muchas cosas que se pueden desprender y pasar a partir de la elección pero yo creo que lo que más nos impacta es el tema del Valle de México y la Ciudad de México sabemos que son muchos factores pero ¿cuáles son? ¿Qué pasó aquí? Pues ahí ahí contribuye a aumentar la confusión o a que la compartamos para eso te invitamos por supuesto que como todo proceso electoral hay muchos factores que influyeron en los resultados aquí en la Ciudad de México yo diría que en primer lugar pues nadie contaba con los efectos de la pandemia y con el enojo social que iba a provocar en algunos sectores en algunas capas de la población lo que consideran que fue la falta de apoyo gubernamental por supuesto que hubo guerra sucia por supuesto que hubo un bombardeo como dicen la 4T y la mañanera pero también hubo una suerte de confianza excesiva creo que Pablo Gómez fue el que dijo esa frase de fuimos soberbios que viniendo de él que es tan humilde siempre llama la atención pero yo la verdad vi que muchos candidatos de Morena no hicieron campaña porque ganamos solitos casi casi a mí me contaron una reunión de candidatos alcaldes de la ciudad de México donde estaban hablando de las líneas generales como un actor de candidatos de Morena quiero decir y por ahí se levantó un candidato de una alcaldía del norte de la ciudad y dijo ¿campaña? ¿cuál campaña? yo voy a colgar unas lonas y nada más y así hicieron muchos y así le fue y así le fue claro perdió de calle hubo muchos candidatos alcaldes y a diputados en la ciudad de México y en los municipios aledaños que confiaron en que esa locomotora llamada Andrés Manuel López Obrador los iba a volver a llevar a los patios de San Lázaro o los iba a llevar a las alcaldías y que de plano no hicieron nada que fuera parecido a una campaña ahora a eso hay que añadirle una realidad Morena no existe como partido y menos en la ciudad de México exacto en ninguna parte yo creo o sea lo que hay en la ciudad de México son las estructuras de grupos políticos que venían del PRD o que venían de otras experiencias políticas pero no hay una candidata de aquí a una alcaldía de la ciudad de México que venía de fuera me dijo bueno yo pedí que me reuniera con los comités de Morena y no hay y me llevaron a los boleros y después me llevaron a los viene viene y después me y cuando yo les preguntaba a esas personas oye y usted donde vive no pues no aquí pero podemos poner una lona en mi puesto de bolero o podemos poner le podemos ayudar eso es parte de la soberbia para qué hacer un partido si López Obrador nos va a dar los votos pero hay otra cosa también maestro muchos delegados de Morena o alcaldes quiero decir gobernaron con las patas y lo digo yo que vivo en Álvaro Obregón y me tocó con Laida Sanzores a ver cómo les va en Campeche qué pésima gestión bueno Laida Sanzores siempre tuvo pie y medio en Campeche como ella varios sí desde la campaña o sea a mí me contaba gente de su campaña que se bajaba desde la campaña del 2018 que se bajaba en una esquina ahí de las barrancas de Álvaro Obregón caminaba cuadro y medio y ya se cansaba y se regresaba y después déjanla y así gobernó igual pues sí y encima deja la alcaldía en manos de una persona que más bien tenía un perfil policiaco y que se dedicó los últimos meses a ver qué negocio podía hacer entonces bueno ese es otro de los factores las malas gestiones los malos gobiernos y la incapacidad de Morena para dentro del marco de su legalidad interna tener mecanismos para juzgar a sus gobiernos o sea llegan gobiernan no no hay bueno díganme ustedes el nombre del presidente del partido de la Ciudad de México a ver sin goglearlo el otro día lo hice pero ya se me olvidó no sabemos se llama Héctor es una buena persona Héctor García fue dirigente sindical de los grupos disidentes del Seguro Social hace muchos años pero no se ve ninguna capacidad de operación política no se ve capacidad de hacer acuerdos bueno y ahora nadie metió las manos para evitar estas alianzas que en algunos lugares no se dieron porque si revisamos ya los números en serio aquellos lugares donde la ventaja es mayor del bloque opositores donde si fueron en alianza los tres partidos y hasta lograron sumar algún otro hubo casos como a ver de los que revisé y me acuerdo Iztacalco ahí no fueron en alianza PAN y PRI quizá eso fue uno de los factores que ayudó a que no perdieran también esa marcasión a que no perdieran más ese es otro factor la alianza opositora si funciona porque si suma votos finalmente y un agravio real de cierta población de clase media se siente vapuleada maltratada no ayudan expresiones como las de estos días del presidente donde hace una especie de retrato robot de la clase media de la ciudad de México y dice que le reforma y va a misa los domingos me parece absolutamente innecesaria ese tipo de expresiones y si ahora también eso contó y yo creo que hay que decirlo que si efectivamente un sector de la clase media es un sector desinformado y muy prejuicioso y que se creyó mucho de la campaña finalmente es un factor también pero ese sector votó desde el 18 en contra de López Obrador no yo creo que algunos en el 2018 votaron por López Obrador y ahora es que también hay otro factor que no lo hemos mencionado la Cuauhtémoc y Monreal ese es otro ahí hay una traición aparte de no partido no campañas y visiones internas hay que agregar traiciones lo de pues la operación a favor de otros candidatos o de otros partidos pues creo que al senador Monreal hasta se le pasó la mano porque sus dos candidatos a diputados ahí también perdieron no solamente perdió la candidata que él no quería sino también los candidatos a diputados ahí se les pasó la mano de plano en esa operación pero a pesar de esos esfuerzos pues el partido cercano a Monreal no consiguió el registro ya no tendrá ese vehículo camino al 24 ah sí el de fuerza social por México pero él tiene el control de la alcaldía que es lo que le importaba a través de esta mujer ¿cómo se llama? Sandra Cuevas esa es su candidata y es su delegada y él operó para que ella ganara o sea hay una traición abierta a Morena y nada más que la paternidad de la victoria se la van a adjudicar muchos entonces quién sabe cómo es que meter mano ahí en esa en esa demarcación porque además eso también implicaba una derrota a un personaje o a un par de personajes históricos de la ciudad que son Dolores Padierna y René Bejarano que parecía que eran imbatibles y que tenían también el control y ese era su núcleo y boom ¿no? Sí, bueno tendrán que hacer una reflexión todos estos grupos de la izquierda morenista un joven articulista Hugo García Marín publicó hace poco un artículo ya después de la contienda electoral en que planteaba un ingrediente es la izquierda que se forjó en las movilizaciones de 85, 88 e incluso en 2000 con el a partir del 2000 con el tema de esa fuero es una izquierda que no ha comprendido los cambios de la ciudad que no ha comprendido la nueva Ciudad de México y que sigue funcionando u operando o concibiéndose a sí misma como oposición o sea échale un ojo a los tuits de los primeros días después de los comicios de Citadio Hernández son como los tuits de un líder opositor no de la lideresa o de la segunda en el partido en el poder oye y tú crees que PAN y OPRI sobre todo PAN si han entendido esos cambios de la ciudad o simplemente fue resultado de otros fenómenos pues resultado de otros fenómenos entre ellos el que tú decías de ese sector de la clase media muy proclive a compararse ese discurso mayamero del comunismo y vamos a hacer Venezuela y todo eso pero aparte de esos que de por sí votan por la derecha están pues académicos ambientalistas otros sectores de la clase media que no se sienten bien tratados por la 4T y por el discurso presidencial entonces ahí tiene su rechazo todo esto complicado por el tema de la pandemia y sus efectos sus resultados diría yo fuera de lo del Valle de México pues estamos frente a un nuevo tablero lo que ha surgido de esta elección es un nuevo tablero político donde se han configurado o sea esto ha puesto fin al tripartidismo que nos gobernó durante un buen número de años y han quedado ya en la mesa dos bloques claramente establecidos con un invitado pequeñito que no creció tanto a pesar de sus tiempos regionales que es movimiento ciudadano pero están los dos bloques que va a ver tendremos que ver cómo se ajustan cómo caminan en los dos bloques podemos ver una mezcolanza ideológica política de clases etcétera etcétera en los dos porque en el caso del bloque en la 4T pues hay muchos que se subieron nada más porque es el bloque en el poder claro y que pueden cambiar fácilmente que pueden cambiar fácilmente bueno pero ahí se van a dar esos ajustos ajustes lo interesante de que todos se proclamen ganadores es que ya nuestro dilema no es democracia y dictadura verdad que es lo que vendieron en la campaña y nuestro dilema es ah ya todos aceptan sus derrotas y aceptan sus triunfos como parte de un nuevo juego político electoral tombamos el tablero nuevo tablero y ese es con el que vamos a jugar en el 2024 en el mejor de los escenarios yo creo que el primero en mover la primera ficha fue el presidente porque el eslabón más débil de la coalición opositora es el PRI porque es el que salió más vapuleado y es el que tiene más cola pisable entonces les manda el anzuelo así de que pues a lo mejor negocio con algunos de ustedes y yo lo que percibo es que ya hay una división porque Alito sale diciendo bueno si nosotros hablamos con todos y al día siguiente Dulce María Sauri no 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 bueno vamos a continuar esta plática ya nos vamos nos vamos a sacar de pantallita muchas gracias a todos no te vayas ya estamos aquí de vuelta muchas gracias por estar con nosotros en este plus de YouTube y seguimos aquí platicando con el periodista Arturo Cano Arturo nos quedamos con lo que pasó en la Ciudad de México y a mí sí me intriga muchísimo cómo podría recuperar Morena la ciudad o tratar de 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 hacer las cosas hay remedio hay remedio hay manera de recuperar un poquito más la ciudad pero perdón que interrumpa pero para que Morena recupere la ciudad tiene que existir como partido primero pero bueno perdón perdón sí bueno primero los morenistas pese a la inexistencia del partido tendrían que hacer un balance y un ejercicio de autocrítica profundo y sincero que no veo mucho ánimo de hacerlo incluso podría ser interno que ellos lo hicieran por su lado pero yo no veo que traigan esos esos afanes en segundo lugar pues tienen que mostrar que son mejores vía el contraste es decir tienen la mitad de las alcaldías entonces llegó la hora de que muestren que si pueden hacer gobiernos diferentes cercanos a la gente y que y que por contraste convenzan a la población de lo que significa vivir bajo un gobierno del PAN o del PRI o vivir con uno de de morena y pues claro que cobrarán mucha más relevancia las acciones los los programas las las líneas que que se operen desde el gobierno de Claudia Chambam ¿no? y la manera como resuelvan el tema de la línea 12 que es una losa muy pesada muy pesada sobre toda la 4T y sobre dos de sus figuras presidenciables las dos figuras presidenciables sí ¿cómo has visto eres así con el senador ¿cómo has visto el gobierno de Claudia Chambam en general? pues creo que ha sido un gobierno muy enfocado en 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 el lema de innovación y cuál es la otra expresión que utiliza o sea que han que han mostrado avances importantes en en varias en varias materias en en transporte en en apoyo a los grupos sociales desprotegidos pero que le ha fallado la coordinación a veces con el gobierno central de hecho uno de los problemas que tuvieron en la en la campaña eso me lo contaron varios candidatos es que se topaban con muchos sobre todo adultos mayores que habían tenido dificultades para para sus tarjetas que uno se las quitaron que durante un tiempo no las tuvieron y preguntando me entero de que todo esto comenzó al principio del gobierno porque hubo un pleito entre la instancia federal y las locales porque querían manejar unos el padrón otros el de programas sociales porque había como desacuerdos total que en eso se llevaron entre las patas a la gente si un candidato de oposición me dijo lo que yo encontré en mis recorridos fue que la 4T abandonó a su propia gente ah bueno mira esa es la explicación eso si es una explicación bastante clara el tema de las tarjetas es clarísimo y está más o menos documentado la 4T abandonó a su propia gente en su núcleo en su bastión que es la ciudad porque ya lo tenía por confianza porque daba por hecho que la ciudad fuese como fuese ya es nuestra pues no se vio que no ojalá aprendan esa lección oye yo quisiera regresar a lo de la cámara se ha dicho mucho que el partido verde va a ser una especie como de el elemento atractivo el cual tanto Morena por un lado como la oposición por otro el PRIAN lo van a buscar para cooptarlo y llevárselo a su si crees que el partido verde es esa bisagra bueno lo dicen los números tiene un este un número de diputados en parte bueno no en parte gracias a su alianza con Morena y gracias a que desde la dirección de Morena de Mario Delgado este respaldaron y e hicieron crecer sus sus candidaturas gracias a eso cuadribaco de replicar a sus diputados y ahí está la gubernatoria de San Luis Potosí que abiertamente apoyó este Delgado así como hizo en San Luis Potosí en varios lugares donde había candidatos de Morena competitivos este Mario Delgado pero para que entraran en el lugar del candidato morenista los del verde porque traía ahí algún acuerdo con con la sé por ejemplo de un caso de Puebla donde en el distrito Huachinango pusieron a un candidato solamente por ser el tío del dueño del partido verde en el estado esa fue la esa fue la razón que es raro entonces va a tener un pero lo hicieron candidato de Morena si claro y es el tío del del ah ok entonces ya pero en realidad va a ser del verde ese claro ese diputado pero el partido verde es digamos veleidoso decirlo de alguna manera que es más fácil que Morena logre negociar con parte del PRI y se lo lleve o que los otros logren negociar con el verde y se lo lleven bueno la única garantía de continuidad y estabilidad que nos puede ofrecer el partido verde es que siempre está con el partido del poder entonces yo creo que es difícil que se lo jalen de otro lado es cierto porque si es el par cuando no ha estado siempre ha estado con el partido del poder siempre ha estado y Movimiento Ciudadano va solito o también va a negociar algo que onda con Movimiento Ciudadano aspiro creo que esa era la tirada sobre todo de Dante Delgado no de sus gobernadores o sea de su dueño original digamos Dante Delgado su tirada era conseguir un número de diputados suficiente para convertirse en la bisagra en el árbitro en el mediador un poco esa idea tiene de sí mismo Dante pero yo creo que el número de diputados no le va alcanzar para eso entonces será lamentablemente el verde y ojalá con esta composición de la cámara veamos más el juego de la política veamos también del lado de la 4T una mayor un mayor afán de explicar no solo a los diputados a la sociedad entera sus reformas sus propuestas de leyes de cambios porque en eso yo creo que ha habido un déficit de repente ni los mismos diputados de Morena eran capaces de defender las propuestas de presidencia porque no las conocía porque las áreas de la 4T no me han hecho una explicación primero con los suyos para decirles oigan la reforma de la ley de Hidroca burros tiene que ser así y así se explica por esto se explica por aquello yo recuerdo mucho el ejemplo de uno de los primeros ejemplos de acciones de este gobierno lo del asunto de las trans infantiles si hubiese salido primero la secretaria a explicar oigan aquí está el mapa de estancias vean su instrucción desigual vean los casos que tenemos de niños fallecidos en esas estancias vean los casos que tenemos de registros de dueños de estancias una sola persona en fin hubieran mostrado el panorama de red clientelar y corrupta que había ahí otro hubiera sido el resultado y no podrían haber seguido utilizando ese argumento de acabó con las estancias infantiles como los siguieron utilizando pero el problema fue que el anuncio lo hacen un lunes y creo que la explicación de la secretaria es hasta el viernes y así ha ocurrido con muchos temas que han sido insuficientemente explicados y bien aprovechados por la oposición moralmente derrotada por una oposición que además ni siquiera combate las verdaderas propuestas sino que hace una caricatura de ellas o la simplifica como en el tema de las energías limpias y estos asuntos o de plano mienten dice dijo Gustavo Madero en su balance electoral la oposición se autoengaña cuando habla de triunfos yo no creo que haya ningún autoengaño yo creo que tanto Marco Cortés como Alito Moreno tenían perfectamente claro cuál era el resultado electoral nada más que no era lo que iban a vender no era lo que iban a presumir ellos lo que querían vender la percepción de logramos nuestro objetivo y la mera verdad es que el objetivo que se trazó la coalición opositora fue quitarle la mayoría a Morena en la Cámara de Diputados y ese objetivo no lo consiguen lograr y sabían que no lo iban a lograr días antes por ejemplo yo vi una entrevista con Gustavo de Hoyos donde tenía claro que no iban a lograrlo y ya estaban pensando en la revocación de mandato la lucha a largo plazo ya estaban en aquí esto va a ser largo ya están en el 2022 yo quiero regresar a la Ciudad de México no es que el tema yo creo que el tema está aquí o buena parte del tema es el fenómeno de la Ciudad de México y hace un rato mencionaste el tema de la línea 12 que efectivamente no lo habíamos comentado como uno de los factores pero desde luego lo de la línea 12 es gravísimo ¿qué pasó con la línea 12? no hablo nada más del derrumbe sino en general ¿qué pasa con esa línea? sabemos que está por lo menos y por decirlo suavecito hecha con las patas ¿o no? ¿o cuál es el problema? pues eso parece ¿no? y en todas las críticas que y análisis que se hacen o en la inmensa mayoría la arena pide sangre la arena pide las cabezas de funcionarios públicos y es curioso que no se pide las cabezas de las constructoras ¿no? porque no se ha hablado mucho ahí de cuál fue el papel por ejemplo de una decisión de Carso de construir esos armatostes ballenas o no sé cómo le llaman en lugar de concreto con acero por economías de escala porque Slim tiene una cerera en fin ese tema ha estado como fuera pero yo creo que sí hubo ahí una falta de de sensibilidad en los dirigentes de Morena no diría yo que en la en la jefa de gobierno porque pues estuvo ahí desde el primer momento para asumir el 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 golpe para asumir e ir ellos mismos exigir una investigación a fondo porque además ahí este no resulta afectada la clase media fifí que nunca va a votar por nosotros ahí es la clase trabajadora ¿no? la gente que viaja que utiliza esa línea la que la que fue directamente afectada ¿no? pues a ver porque el informe está por salir entonces a ver qué sale pero bueno yo creo que si alguien tiene que responder por eso ya es demasiado grave y que nadie y constructores y políticos pues yo diría son dos responsabilidades el que construye y pero el que el que ordena la construcción y y permite que se haga así o sea hay pues yo digo y es un problema esa línea porque como tú dices está mal hecha y yo creo que la única solución para esa línea es tumbarla pues o sea no al menos la parte elevada al otro no será posible pero eso no lo van a hacer es muy complicado es muy complicado responsabilidades ahí porque se construye en el gobierno de Ebrard este se cierra se cierra en el gobierno de Mancera en el gobierno de Mancera y se reabre un personaje Joel Ortega que tenía una animadversión o había tenido un choque personal con Ebrard y eso ahí está está presente además de la de la venganza que obliga a Ebrard hasta irse del país pero Mancera en la sierra y dice que la repara y la reabre y luego viene el tema del mantenimiento digo este sí me parece que el hecho de mantener ahí a la funcionaria a la directora del metro pues sí es un error que le costó a este gobierno y a la 4T porque digamos por lo menos en lo que investigamos claro se hace un lado por lo menos pero pues no sí es una falta de sensibilidad es arrogancia decía aquel clásico Miguel Ángel Osorio los momentos de crisis no son para renunciar pero eso decía él porque la fuga del chapo cuando se le peló el chapo oye no eso está sí sí es intrigante lo que está pasando en la Ciudad de México pero como bien dice Toño creo que sí es un laboratorio muy específico político en la Ciudad de México cómo cómo poder recuperar cómo poder arrebatarle esto haciendo bien las cosas ¿no? sería lo ideal sí híjole exactamente pero es que si no saben bueno del lado de la 4T pues sí deberían primero aprender a tener buenos gobiernos y y si no los tienen pues a que desde el partido o de otras instancias haya mecanismo para presionar a esos gobernantes para este o incluso para castigarlos ¿no? pero pues más bien parece que lo que hay es un premio o sea Laida Sanzores que hizo un dejó un desastre en Álvaro Obregón y ahora es gobernadora de Campeche oh sí entonces pues eso a quién va a este sí entonces yo te apuesto a desalentar digamos en la siguiente elección ahí en Campeche Morena pierde porque la señora lo va a haber hecho con las patas se los puedo adelantar es muy probable es muy probable oye y Movimiento Ciudadano duplicó el número de gubernaturas digo tenía una y ahora tiene dos ahora tiene dos y con un ejemplar que para los caricaturistas es extraordinario que es el colmo de la estupidez y la frivolidad les va a dar a ustedes un regalazo todos los días con toda con toda seguridad a los 15 días ya vamos a estar hartos pero no pero también vamos a tener a Cuadri Cuadri es otro personaje pero ese fantástico no son fantásticos para nosotros sí o sea para los caricaturistas tener estos tipos son buenas noticias preferiría no hacer canciones de ellos a tenerlos como gobernantes pero cómo ves este fenómeno en Nuevo León si se puede llamar o sea no me refiero a un fenómeno político si no fenómeno no habla del gobernador electo bueno pues pues voy a decir el lugar común o sea la los medios de comunicación y las redes han frivolizado de tal manera la política y el ejercicio de responsabilidades públicas que nos llevan a la locura de tener personas así llegando al poder ay bueno la verdad si ya fue Fox presidente y luego Samuel García y el Bronco ya fue Fox presidente si tampoco hay que exagerar tampoco hay que exagerar y quizá este personaje es muy llamativo porque el mismo se exhibe en las redes sociales y al lado de la señora Frozen y todo eso pero pero pues tenemos otros gobernantes que nos van a dar de qué hablar por ejemplo el día que Gabriel Cuadri meta la iniciativa en la Cámara de Diputados para independizarnos de Oaxaca y Chiapas va a ser un día muy bueno por eso digo pero es que yo no sé qué es peor un personaje el fenómeno Samuel García que efectivamente es una cosa frívola y absurda o personajes siniestros mucho menos chistosos como García Cabeza de Vaca que sigue aferrado a la gubernatura y está acusado ¿qué prefieres como gobernadores a un ampón o a un payaso? exacto esa es la disintiva ¿qué preferimos? un ampón un payaso o lo que se acumule o lo que se acumule ¿cómo ves así las gubernaturas las nuevas gubernaturas? por ejemplo Sonora Neboleón así como haciendo un vistazo un vistazo pues en general Morena optó por candidatos que no venían de sus de sus filas son candidatos que tuvieron un paso muy reciente o relativamente reciente a las filas de la 4T por ejemplo Rocha en Sinaloa que es un personaje que sí tiene antiguos credenciales de izquierda fue presidente de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México por ejemplo de la FECS de la que agrupa las normas rurales después fue rector de la Universidad de Sinaloa pero antes de sumarse a Morena había sido coordinador asesores de dos gobernadores del PRI consecutivamente incluyendo el actual ahí hubo una campaña muy marcada por la presencia y la influencia y la fuerza de los grupos delincuenciales que dominan esa entidad pero incluso gente del PRI de Sinaloa me dice que ellos piensan que Rocha va a ser un buen gobierno y que no tendrá problema con la oposición ahí aunque también del lado de Morena me decían que en realidad era mejor el candidato del PRI que eso cuando cuando ponen candidatos así que pueden estar en un partido o en otro pues casi casi hay que valorar cada personaje hay personajes incluso desconocidos yo no he seguido mucho a la que ganó en Baja California por ejemplo poco conocida en el ámbito de izquierda o la historia política no tiene mucha mucha trayectoria cuando tumban la candidatura de Raúl Morón en Michoacán meten a Ramírez como alternativa pero Ramírez era un político que acordaba con Silvano Aureoles por eso esos mensajes de Aureoles tan ofensivos contra él y tan rudos de que todo lo que me debes y no sé qué porque él era el dirigente de Morena en el Congreso y hacía pactos con Silvano Aureoles entonces esos mensajes que se van a conocer en la campaña parecen los mensajes de un personaje que quiere protegerse las espaldas y al cual no le han garantizado que le van a proteger las espaldas tendremos ahí ganas problemas otro gran ganador de esta contienda en la revisión de candidatos a gobernadores es Félix Salgado porque ya no estamos hablando de él y eso en el caso él ya es ganancia ¿La Torita va a gobernar? Yo no he tenido la oportunidad de conocerla no sé sus virtudes sus cualidades para gobernar sí fue una campaña totalmente atípica la de Guerrero y al final la diferencia con la que se anunciaba que iba a ganar Morena pues no fue tal se redujo ahí mucho el margen entre el ganador y el segundo lugar por todo ese desgaste que tuvo el affair Aitor se pone bien interesante como bien dices es un nuevo tablero en el que se va a empezar a jugar y la siguiente parada ¿cuál es? ¿la revocación de mandato? no la siguiente es la consulta el primero de agosto claro claro pero creo que creo que Morena nos acaba de lamer todavía las heridas y ya tiene que movilizar para esa consulta bueno porque es muy probable que Morena no existe y esa consulta se va a dar a cabo entre otras cosas por la gente que se movilizó más allá del partido será un un buen termómetro ver cómo se moviliza otra vez la gente para esta consulta seguramente del flanco opositor van a ejercer una suerte de boicot a esa consulta y van a tratarla de presentarla porque además finalmente si les funcionó la campaña sucia en un buen sector no pequeño funcionó bastante bien pues la van a a reforzar y la van a intensificar de aquí a esta consulta y sobre todo a la revocación de mandato sí pues venimos digo vamos a esta a este nuevo episodio de revocación de mandato no sé yo no estoy seguro que la oposición quiere echar toda la carne al asador si no tiene y esto lo ha dicho explícitamente hasta ideólogos de la oposición como Héctor Aguilar Camino si no tiene la fuerza para ganarle para qué va pero lo van a ir midiendo lo van a ir midiendo de aquí a que se vaya mejor ya hice para el 24 meterle ya en la perspectiva de los analistas de oposición ir a chocar a desgastarse con el obradorismo y a perder en la revocación de mandato y perder implicaría fortalecer al observador claro que es la tirada del observador obviamente pues sí muy bien pues Arturo muchas gracias pues muchas gracias por este espacio bien interesante si no no si aclaraste un montón de cosas si muchas gracias Arturo un gran programa verdad este gracias a todos ustedes si tengo ya me dejaste muchas dudas pero ya otro día hacemos otro programa viniste a este a aumentar nuestra confusión muchísimas gracias de eso se trataba perfecto pues señoras y señores muchísimas gracias por estar con nosotros una vez más nos vemos a la próxima y ya sabe compártalo bye te deseo mucho bye chau chau